A la hora de ser feliz, la receta es dos kilos de paciencia. Ahora me tengo que comer la palta como a ti, te gusta comer la palta. Dos litros de sonrisas. Un puñado de abrazos. Hola Chile, tu mejor receta. Hola Chile, lunes a viernes de 7 a 12 del día. La Red.